La Cuarta Revolución Industrial ya trae nuevos retos, y uno de ellos es educativo. Visionar el futuro de Medellín ha sido el ideal de EduBotica, que quiere enseñarle a los niños habilidades para enfrentar la industria 4.0. Es así como nace MyRobot Academy, un proyecto que busca apasionar a los niños con la tecnología, utilizando estrategias como por ejemplo la cultura Boy Scout. Cuando éramos chiquitos a todos nos enseñaron las experiencias de Boy Scouts y Girl Scouts, de aventura en el bosque, la brújula, hacer fogatas, y nosotros pues hacemos un símil y dijimos, bueno, ¿cómo deben ser los Boy Scouts de hoy? Deben ser estudiantes que sepan crear con tecnología, que sepan implementar circuitos en función de resolver retos. Y creemos que en el siglo XXI los Scouts, los nuevos Scouts son creadores de tecnología. Esta academia tiene un espacio para que todos puedan aprender tecnología. Chicos, desde los cuatro años, pueden venir a iniciar su proceso de aprendizaje. Nosotros estamos convencidos que aprender a crear, al igual que aprender a emprender, al igual que aprender a hablar inglés, pues debe empezar en la más temprana edad posible. Porque evidentemente, si tú abres posibilidades, oportunidades de creación en edades tempranas, logras que los estudiantes rápidamente en bachillerato, pues ya tengan unas bases conceptuales, teóricas, técnicas, pero también prácticas, para utilizar lo que han aprendido en el colegio. Acá, atrás está el cerebro, donde conecta los motores. Cada vez que hundo este botón, esto gira. Un proyecto de ciudad que se está pensando la Medellín del futuro y que quiere construir desde los niños, esa capacidad tecnológica que nos convertirá en Medellín, Valle del Sofá. Check it out.